¡SILVER! Vamos a seguir avanzando en lo que es este El dilema de las De los entrenadores Gracias por llegar hasta aquí Ya no tengo que escalar ninguna roca No pusi Un gran bull Este es tipo A ver, hazle puño trueno Puño trueno Que no te paralice Muy bien, fuerza Muy bien, Utopia Vamos a ver Es tipo normal entre parrocas Debería ser tipo Tierra o algo así Estoy patrullando Me han ordenado eliminar a cualquier intruso Eliminar, o sea, me quieres matar literalmente No, no lo vas a la hora Un Heracross Para esto sacamos Mejor a A Pues ya, ¿qué? Clarion Ve Ve pequeña No Ah No Le llama nada Char Resumen Resumen Ah, tú Es que con un break break que le haga Ya lo va a derrotar Avalancha Faya Terremotazo, terremotazo, terremotazo Terremotazo Destrozadle Un pincer, ese sí es tipo Bicho, full Avalancha Vientos Excelente Ya le falta poquito para hacer 56 Y aquí vole papu Thunder punch Bye Derecho, 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 derecho Vámonos ¿Qué es esto? Yo quiero ir conmigo ¿Qué pasó, cuate? Creo que es para abajo Siempre me... A eso Ah Un septa... Posiblemente tengas problemas Pero thanks, no Septa y contra septa Taka furia Taka furia Taka furia Taka furia El siguiente ya bailo Sea quien sea El siguiente ya bailo Seas quien seas Seas quien seas Seas un blaze Que no nos Bailas No, ya bailamos Charros Vamos a cambiar a silver Y que de una vez silver evolucione Espero Terramundo Viento Siiii Y tenemos Al campeón A Tyranitar ¿Qué? Silver está evolucionando Es bello Es hermoso Es... Es Tyranitar Dioser Chal Bah, está bien Toxicroak Creo que alguien quiere ser usado Y ese es Silver Nuestro Tyranitar Miren que defensa Terremoto Hazle un terremoto Si Me gusta lo que veo Vamos a curarnos Listo Listo Vamos Vamos O sea Rependente Máximo Rependente Vamos Listo Prosigamos Es un chorro Aquí Es un buen Peces bajos No Nos voy a ir renovando Cada rato Polivor Utopia Destruidle Utopia Bien Entonces un solo golpe Bye Sigue así Utopia Por acá ¿Qué huele papus Chal Aún nadie nos ha vencido Somos los guardias del laboratorio y fusión Chal Esa no me la esperaba Esa no me la esperaba Kimmo Chani Hit Mundi Udo Bi Aimati Puño Trueno Escaldado Bye Un extravaya Híjole Vamos a cambiar No Así nos vamos a mantener Silver Ahorita va a quedar prohibido Para Solamente Una Emergencia Ahorita si no me equivoco Si Siempre sacan un magmotar Con una de caballo En pantalla Defensa especial Activa Uy Le vas a hacer escaldar A uno de tipo eléctrico Mi loco Y yo iba a decir No digo a quemar Y si lo quemo Muy bien Trepa rocas Y Rayo hielo De un golpe Bye Muy bien Excelente Genial Has venido Recuerdas el plan No El laboratorio y fusión Está aquí Al lado Ve hasta allí Pro Rápido Henry Me aseguraré De que nadie Entre ni salga Si necesitas A tus Pokémon Curados Te ayudaré Cúrame Va Yo ya jugué Yo ya jugué esto Entonces ya me acordé Espacial 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 Las combos Las combos Quítate 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 Hijo Un Nantor Ingeniero Wesley Me da un puño Un puño Otra Trapa roca Utopía No te dejes Confundir Utopía No te pegues 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 Otra vez Otra vez No te pegues No te pegues Me lleva Super poción Va Una vez más Una vez más Utopía No te pegues ¿Cómo de rayos? Alvin Ese ingeniero Es molesto ¿Qué juega en qué? Diamante A fuerzas Tengo que pelear Contra ustedes Chiquilla No me obligues A forzarte No creas No creas Que podrás Ir al laboratorio Sin oposición Chale Bueno Puño Puño Trueno Escalar Y le haces Al mismo No cuadra No cuadra Y el otro Saca Con el calor Movimiento Sístico Y a mi Utopía Pégale Tu a este Tu a este Derrota Ese macho No Ya juegiste Tu Utopía Thanks Tú puedes Thanks Le baja Aguda A ese Conkeldur Bueno Bueno Aguantame Aguantame Estaría bien Tener un Blaziken Y ya estarían Los tres juntos Garra dragón Rayo hielo Rayo hielo Thanks Ándale Ándale Hiperpoción Hiperpoción Está chida La música De acá Utopía Revive Revive Utopía Va Ahí Gasté Nada más En vano Según yo Es Spacian Aquí Optimus Masterball Oh wow Rayo Haz la raíz cuadrada Lleva Y llévate Nueve Vence al niño Vamos Un Tratini Utopía Hazle treparrocas Bye Dragonair Vamos a necesitar a Mati Mati Tú puedes Nuestro queridísimo Swamper Mati Rayo hielo Spacian 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 Sos A explorado Ag six Un Sos Paso Spacian aware Si El Un Sos Ac工 Odio este puzzle Me detesto En verdad Demasiado Puño trono Bye Thanks Hazle una hoja aguda Sé que apenas voy a casi la mitad de la serie Pero les aviso que para la próxima serie Ya la tengo preparada Cuando ya está más o menos Me van a faltando unos ciertos detalles No planeo cortar esta así de jalón Pero ya Ya tengo planeado Que tipo de Nos vamos a aventar nuestro primer lock Ya 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 Si Segunda serie Un Un lock Pero pues vamos a ver Vamos a ver que show Un niño contra mi Mi gran intelecto Debe ser una broma Andale Ingeniero Debes de ser un ingeniero Daniel Un magnesio Guau Ahí le hago fuerza A ver si le bajo bastante Dejar blanco Un golpe roca Bajo en la defensa Chirrito Me voy a hacer algo Si me hiciera fisura Uy Me quedo así de Please no La contraseña Era algo de palguía ¿Dónde puedo llegar? Acá había una de las computadoras Según yo A ver ¿Qué hay en la cara? ¿Puedo llevarme a un Pokémon? Preferiré esa cara Flareon Me estorba demasiado Flareon No No hay nada Espacial Demasiado Digo A ver Vamos a probar así Regresamos Ya descubrí que es Es Pa Tion Esto es algo Con Giratina 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 Bueno pues vamos a dejarlo para mañana Yo creo que ya mañana ya Continuaremos lo que es la historia Y Veremos que Que resultados Trágicos tiene todo Todo esto que están haciendo Recuerden Checar grupos de Facebook Únanse Los que sean nuevos aquí En el canal Suscríbanse Den like Comenten Si tú quieres ser el El elegido Para el Pokémon de tipo fuego Que algún día vamos a tener Y que va a ser genial Recuerda Poder comentar En cada video Bueno Nos vemos Y que les vaya bien Adiós